Música No era yo, no era tú Si te hablo a ti, te lo cumplí con tu ambición De perfección de lo que soy, de lo que soy Perdona, pero yo no te voy a convencer Perdona por ser lo que ves Soy un mara, soy un mara Pura intensidad para amar y odiar Soy un mara, muy humana La verdad, esto es lo que hay Que se quita tu errores importables Y pienso que con amor se surta el arte Soy un mara, muy como tú Soy un mara, muy humana Soy un mara, muy humana Soy un mara, muy humana Y te encantó de mí, ya no te hace tan feliz Y todo giro que te paso Y ya no doy luz en tu jardín Como antes Como antes Soy un mara, soy un mara Una intensidad para amar y odiar Soy un mara, muy humana Es una verdad, eso es lo que hay Es un mara, muy humana Es un mara, muy humana Como eres Lo malo, que hay ese mierda Que tú quieres Soy un mara, como tú Hoy, hoy, hoy hoy, hoy, hoy Vengir que soy lo que no quiero ser y aceptar que has sido Soy humana Soy humana, soy humana Pura intensidad para amar y tocar Soy humana, amor, humana La verdad, esto es lo que hay Y sé que con esto errores imborrables Y pienso que con amor son superables Soy humana, como Jesús Soy humana, como Jesús Soy humana, soy humana Soy humana, soy humana Soy humana, soy humana 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 Gracias.